Música De izquierda a derecha, Ana La Puente, que ha sido el árbitro principal de la prueba, Alfredo Prieto, que es el representante de Clínicas CREES, uno de nuestros patrocinadores, Ignacio Berras, presidente de la Federación de Aguas de Madrid, Juan Redondo, presidente del Comité de Pichampar, Juan Manuel Matilla, vocal del Comité de Pichampar, Maricruz Obispo, vocal del Comité de Pichampar y Rosa Caja, vocal del Comité de Pichampar. ¡Bravo! Si me permitís, voy a invitar a que nos acompañe en la mesa la presidenta del Comité Amateur Femenino de la Real Federación Española de Gol. ¡Bravo! 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 Creo que además nos va a dar un discurso con la voz que tiene. ¡Seguro! Bueno, como siempre, daros las gracias, daros las gracias a todos, dar las gracias principalmente a los árbitros, siempre estáis al pie del cañón, y como siempre, los grandes sacrificados para mí de esta federación. Muchas horas en el campo, mucho calor, mucho frío, y como siempre, intentando ayudar, intentando ayudar, no perjudicar a los jugadores. Al Comité de Pichampar, un comité activo, muy activo, con mucha competición, tanta competición que yo, a veces, no me llegue a jugar todas las competiciones que me comprometo. Pero, muchísimas gracias, ha sido una labor increíble, creo que el Comité de Pichampar cada vez tiene más auge, cada vez tiene más jugadores, cada vez tiene más sentido, y cada vez cumple una parte muy importante de la misión que tenemos nosotros para promocionar el gol. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias a nuestros sponsors, en ellos sería posible, pero no sería tan atractivo. No os encantaría tanto hacer el hoy en uno, ni os enmediríais tanto en buscar el hoy en uno. Una simple botella de habla hace enmedaros y hace trabajar mucho para pensar cómo lo vamos a conseguir. Clínicas, crees que estoy convencido que dentro de poco, si seguimos con vosotros, la edad, señor, tendrá que aumentarse porque los países recubren aquí la pauta. Y sin más, felicitar a los campeones, esperaros el año que viene, y el año que viene prometo poder clasificarme para esta final. Si Juan sigue jugando, ¿cómo juega? Bueno, pues, queridos amigos, muchas gracias a todos por estar aquí. Es el último torneo que tenemos de finales, aunque tengamos el superseño este fin de semana que viene. Es el momento de agradecer a mucha gente todo lo que hacen para que esto llegue a buen puerto. Yo tengo que agradecer al campo, que nos lo presenta siempre en unas condiciones maravillosas. Ahí tenemos a Santiago, a José Ángel, que son unas figuras que le damos mucho trabajo, que si alfombra, que si no alfombra, pero que lo han hecho muy bien. Al equipo de la escuela, que siempre está pendiente de nosotros, y le damos mucho trabajo, pero siempre nos está ayudando. Quiero dar la gracia también a nuestros árbitros que nos conducen por el buen camino para que no desbarremos a la hora de leer las normas. Las gracias a Marta, que siempre está velando porque todo sea correcto y sea ajustado a lo que es, lo que debe ser el gol puro. Mi agradecimiento al incansable comité de Pitch and Puck, que no podéis imaginar lo guerreros que somos, las ideas que surgen, todo en aras de mejorar todo lo que sea el próximo año, que ya veréis las novedades, espero que os guste. Y sobre todo gracias a la federación, aquí está Nacho, que nos ha apoyado siempre, desde el comienzo, desde hace 14 años que se le ocurrió tirar de mí para esto del Pitch and Puck. Sin su apoyo, primero con su presencia y segundo con los dineritos que valen estas cosas, no sería posible y eso hay que valorarlo en su justa medida. Así que gracias Nacho por todo lo que haces por el Pitch and Puck. Y fundamental, gracias a vosotros, porque, bueno, como he dicho ya, esto traspasa un poco la idea del gol y es que nos hemos convertido en una especie de familia donde nos queremos, nos apreciamos y nos conocemos y nos vamos saludando y eso hace mucho por el gol. Y eso se da sobre todo en el Pitch and Puck. Así que muchas gracias a todos, nos veremos el año que viene con las nuevas ideas, con la nueva programación y no nos abandonéis nunca, ¿eh? Cuidaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!